La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto, el béisbol de las grandes... El Napoli ayer... Y un esfuerzo defensivo. Corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7, estamos abriendo el juego. Bien, señores, y estamos de regreso con más en esta mañana, abriendo el juego Ultra 93.7 y todas las demás emisoras que conforman la gran familia del grupo Ultra. Por supuesto, la Super 103.1 en Santiago de los Caballeros. 96.9 en toda la zona montañosa. De Jarabacoa, Constanza, la 106.7 desde Baní para todo el sur del país. En este inicio de la semana laboral, lunes 14 de agosto, año 2023. Y están por aquí ya, saludamos. Habían Ernesto Araujo Puello, Ricardo Alberto, Ricardo... Señor Ricardo Alberto Rodríguez Mella, Natacha Carolina Peña. Bueno, buenos días. Ya es la costumbre. Yo me quería decir tantos nombres. Sí, 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 sí. Saludos, buenos días a todos los que están en sintonía en este lunes 14 de agosto del año 2023. Bueno, luego del fin de semana hay muchas cosas para conversar. Ahí vemos en un video que ha colocado la cuenta de la Selección Nacional a Carl Towns bailando con el grupo de la Selección Nacional. Ya finalmente Carl Towns se une al grupo. Había un supuesto retraso de un vuelo de él desde una parte que él estaba de Europa hacia Málaga, en España. La gente está tan pendiente a lo de Towns que ahora le dan seguimiento a la mujer de él, no a él, porque ella, me parece que su novia, no sé si está casado o no lo creo, su pareja, ella es muy activa en las redes. Entonces, ella va colocando los sitios donde van llegando, ¿verdad? Parece que ella trabaja en el tema de la influencia en las redes sociales. Y ella colocó, cuando llegaron a Málaga colocó, ya estamos aquí, colocó como un asiento, me parece que de un vehículo, que lo iba transportando. Bueno, pues ya oficialmente hay un video donde sale la famosa Chercha que hace la Selección en el medio de la cancha. Y hay un gordito que hace mucho que trabaja con ellos, que trabaja con los metros de Santiago también, que es como el animador del grupo. Y ahí se ve a Carl Towns ya tirando unos pasitos con el grupo, así que oficialmente Carl que está mucho más delgado. Está en un trabajo de perder peso claramente y se une al equipo. Así que Carl Towns, de manera oficial, por primera vez luego de ser jugador del baloncesto de la NBA, es parte del equipo dominicano. No hay que hablar de grandes ligas, ayer hubo muchas cosas, incluyendo participación de los dominicanos. Y al parecer, la novela de Kylian Mbappé terminó con otro capítulo sorprendente, donde se va a quedar en Francia con el Paris Saint Germain. Saludos, bien, saludos a Natacha, buenos días. Sí, buen día Ricardo, buen día a Minaya, Natacha, el emperador Batista, todos los que nos escuchan. Las gracias, de verdad, por estar ahí con nosotros. En una edición más de este espacio, como siempre los lunes son bien cargados. En el fin de semana se jugó el partido de fogueo, o sea, más en la llegada de Towns, se jugó el sábado. El fogueo ante Letonia y justamente ayer también jugaban Andalucía, Estados Unidos y la selección española, un partido de fogueo donde estuvieron varios jugadores dominicanos asistiendo para ver el partido. A final de esta semana jugarán entonces la selección nuestra ante la de Estados Unidos el sábado, específicamente, si no me equivoco, viernes y sábado. Estarán jugando los nuestros ante Canadá y ante España, que se hizo contestatario ayer ante Estados Unidos. Fue al final del partido cuando se definió ya y se impuso la selección norteamericana. En Béisbol de Grandes Ligas, muchísimo de qué hablar. El sábado con una gran actuación de Sandy Alcántara fue de los más destacados. El viernes fue una muy buena jornada para los nuestros y ayer, para los buenos días a Natacha, el tema del momento en las redes sociales y ya en los medios norteamericanos, lamentablemente. Y hablamos del caso de Wander Franco, de Atletic y ESPN estuvieron ya refiriéndose al caso, incluyendo, por supuesto, que el dirigente Kevin Cash, el día de ayer, luego del partido, le preguntaron sobre esta cantidad de reportes que han salido en redes sociales con respecto a Wander Franco y una supuesta relación con una menor de edad. Cash, es verdad que se complica tener que estar respondiendo todos los casos habido y por haber. Porque lo agarraron de la nada en la rueda de prensa. Yo creo que le estaba informado. No, cuando te digo de la nada es que el tipo sabe, porque hay un tema, Wander estaba ayer descansando. Le dieron el día libre. A los caballos le dan día libre el domingo, a ver lo que hemos hablado. Pero sí hubo algo en el proceso de ese día libre. Supuestamente Wander Franco en el quinto inning se fue. Él estaba en el dogado. Él estaba en el dogado y parece que lo llamaron. Abogado, pero hay un live que él hace luego. Bueno, vamos a hablar del tema. Eso es viejo. Eso es viejo. Oye, hay mucha gente mal informando, tú sabes, pero eso es viejo. Lo delicado sí es acusarlo ya, porque eso está bajo investigación y ya hay mucha gente que lo está acusando de un caso que todavía no ha concluido y que sabemos, ojalá no sea lo que uno está pensando que es de lo que lo están acusando, pero sí sabemos que a los peloteros le meten trabas y le tiran china para que caigan. Bueno, el equipo hizo un comunicado en el medio del partido y dice la manera siguiente. Durante el partido de hoy nos hicieron de nuestro conocimiento sobre publicaciones en redes sociales que están circulando en relación a Wander Franco. Tomamos muy seriamente la situación y estamos en contacto cercano con las grandes ligas, la oficina, mientras realiza la indagatoria pertinente. Incluso a Cash, cuando le preguntan, le dijeron, mira, hubo algún problema con Wander que le dieron el día libre. Él dijo no, pero estoy consciente de las especulaciones y no voy a comentar más allá. El día libre fue un día libre. Señor Wander Franco tiene 22 años y en noviembre del año 2021, fue un acuerdo por 182 millones y 11 años. Como son las coincidencias de la vida, en el día de ayer había una promoción para niños no mayores de 14 años, que era una gorra de regalo para los asistentes de esa edad o menos. Con el número de Wander. Sí. Era el día de él. El día de Wander. Ayer, agosto 13, ante Cleveland. Esto estaba programado antes de empezar la temporada. No fue el que lo armaron, no, no, no. Antes de empezar la temporada se había anunciado que ese día era esta actividad que se iba a realizar. Buen día, Natacha. Muy buenos días a todos. Ese tipo de actividades, Grandes Ligas y los equipos, cada equipo anuncia en temporada muerta cuál es el calendario de actividades. Promocionales de la temporada. Incluso a veces se da que cambian jugadores a mitad de campaña y hay ciertas actividades que tienen que postergarse o moverse por ese tipo de situaciones. Y jugadores que se lesionan, que no son parte del roster, pero ya tenían el día de fulano, es tal, y van a dar bobbleheads. Y se tiene que realizar porque ya es un evento que se ha previamente pautado. También ya tarde en la noche, con el caso de Wander Franco, Jeff Passan dio a conocer que Franco no viajó con el equipo. El equipo de los Rays automáticamente terminaron su encuentro anoche. Les tocó viajar hacia San Francisco, donde van a estar iniciando serie contra los gigantes de San Francisco, en el día de hoy, lunes. Él no viajó con el equipo y según se informó, los Rays confirmaron nuevamente, como decía Bianca, que se está haciendo una investigación por los posteos en redes sociales. Que todo eso, para que ustedes vean si grandes ligas, está tomando muy en serio ese tipo de situaciones. Todo eso surgió, ese boom, ese ronrón, como dice el dominicano, fue el sábado, en la noche, que aquí empezó a rodar eso. Porque al parecer fue colocado su nombre, la joven afectada, vamos a colocarlo así, o la joven con la cual tenía algún tipo de contacto, Wander. Porque según ayer me dieron una versión, no me quiero adelantar, pero que al parecer ellos se conocían cuando Wander tenía 17 años, y ella tenía 14. Es lo que ayer me mandan como información. O sea, eso hace cinco años. Que de eso hace un tiempo. Lo que pasa es que quizás ahora, él está en otra y no sé. Si él tenía 17, en el momento de, hace cinco, porque él tiene 22 ahora. Yo lo que creo es que la gente tiene que ser un poquito cauta con el tema. Porque es un tema muy delicado. El tema es que ya eso está, Ricardo, en un punto adelantado. Oye, bien, ahí lo dejan en el avión. Y ayer le preguntaron, lo dejaron, lo dejan. Y ya a los Reyes le dijeron, ok, ¿y por qué razón no está viajando? No vamos a comentar. No vamos a comentar. Oye, ya todos sabemos por qué. Y la posibilidad de que lo pongan en lista restrictiva, que dónde ponen a los jugadores cuando están en cualquier proceso investigativo, que ya se ha visto, es lo que se ve en el panorama. Ya todos sabemos lo que es. Lo que es y lo que se está investigando. Lo que yo no creo prudente es que en las redes, que hay cantidad de jueces, la gente lo sentencia porque uno no sabe al final qué pasó y qué está pasando. Eso es cultural, Ricardo. Uno no sabe. Ojalá no sea el caso porque yo no quiero ser trágico ni dramático. Pero si el caso es una realidad, estamos hablando de la posibilidad de que ese muchacho hasta pierda su carrera. Porque es un tema delicado, sobre todo para la sociedad norteamericana. Trevor Bauer hoy, yo lo hablaba ayer con alguien, está fuera del béisbol de grandes ligas. Y así seguirá. Por un tema de una mayor de edad. Con una mujer mayor de edad. Que supuestamente él la agredió. Teniendo relaciones. Y él está hace rato jugando en un béisbol asiático. Y como dice Natacha, es muy probable que siga así. Y hemos visto en los últimos años como peloteros que... Roberto Osuna. Han agredido físicamente a sus parejas. Grandes ligas, independientemente de la justicia americana, lo suspende porque Grandes Ligas tiene sus políticas. Entonces, esto es un caso muy delicado. Y mira, Wander está teniendo una temporada para hasta tomar votos para más valioso en la liga americana. Está teniendo un temporada en Wander Franco. La sacó el fin de semana, el viernes. Y es lamentable la situación que supuestamente se está investigando. Además de que es un caso muy feo hasta de mencionarlo. Muy feo. Uno ni siquiera quisiera hablar del tema, pero el tema ya es una realidad el hecho de la investigación. El tema que hay mal de cualquier manera. Porque la realidad es que las fotos que la jovencita sube la conectan con Wander. Es una cadena que él usa con el número 5 que ella la tiene en una foto también. Y se ve bien niñita. ¿Esa cadena era cuando él tenía 17? Ahí voy. La persona ayer que me explicaba me decía Wander anda con todo de tampa desde que firmó, desde que estaba palabreado. ¿Desde qué muchacho? Con 16 años. Y esa cadena la tiene desde que tenía 16 años cuando firma con el equipo de tampa. Que Wander firma por un dinero largo. Y ese contrato que él le dieron, para que ustedes entiendan la severidad del asunto, los Rays de tampa nunca habían dado un contrato como el que firmó Wander Franco el bono de firma de Wander también fue alto. Exacto. Todo ha sido algo que el equipo siempre ha estado muy comprometido alrededor de su figura. Wander jugó aquí con el escogido el año de la pandemia. Sí, con 19 años. ¿Fue el año de la pandemia? Sí, debutó con los gigantes cuando lo escogieron también. Wander yo recuerdo que iba al play con un vehículo que no lo tenía ningún pelotero y Wander no había pisado grandes ligas. Un Lamborghini. Un Lamborghini, un carro, eso es carísimo. Porque él había firmado por un contrato alto. El bono de firma de Wander fue bastante alto. Y también tomó un dinero prestado. Ah, antes de... Bueno, y mira que él había también porque las redes sociales son... Él parece que tiene una relación con una joven que es frecuente en redes sociales. La gente también se había hecho eco de él. Parece... Él es un tipo atractivo para... No la crónica, para la gente que maneja redes y que le gusta el tema. Sí, el tema es que se ha hecho muy viral en ese sentido. Él al parecer tenía algún tipo de relación con una joven que subía muchos videos en TikTok y en Instagram. La joven se hizo popular y luego, entonces, claramente los dos se ponen en una relación. Pero la relación también se sabe por el mismo tema de las prendas. No, no, no. Porque luego el anillo de él y un guillo de él hasta que luego... Se identifica una foto que ella sube y luego ella sube una foto de la identificación. La primera foto que ella sube es ellos agarrados de mano y él tiene un anillo que tiene el número 5 y obviamente prendas que usualmente usan los peloteros y los tatuajes que también son identificables. Y ya públicamente, pero eso está perfecto porque él puede tener amores con él. Diez veces. Una muchacha mayor de edad. Sí, claro. Se hizo popular, no famosa, popular en las redes sociales. Y era un tipo joven, o sea, que aunque salga con muchacha de 18, 19, no debería de ser un tema porque él tiene 22. ¿Usted puede estar seguro que ya aquí en la República Dominicana MLB se está moviendo para conocer y dar con el paradero de la joven que hizo los posteos en redes sociales? Usted puede estar seguro de eso y rápido MLB va a tratar esto. hay un detalle, Tampa está peleando, Tampa es un equipo que va a playoff y Tampa, señores, es un pelotero importante para Tampa. Esta acción podría descablar, oye, romper todo el plan de trabajo del equipo. Cuidado si él es el más importante del equipo. Tampa en estos momentos que tiene problemas con su picheo abridor y que le quiten esta pieza sería demoledor. No, se la quiten no. O sea, que la pierdan. Que la pierdan porque la realidad es que si pasa algo es reposar la que es Juan del Franco. Esa es la realidad. Quédese con nosotros. No se mueva. Escuchas Abriendo el Juego por Ultra 93.7